¡Felices fiestas! ¿Qué te apetece para la cena de Nochevieja? Un caldito y a la cama temprano. Me he puesto muy gordo últimamente. ¿Y nuestros invitados? ¿Acaso no sabes que detesto celebrar el 31 de diciembre? ¡Qué antipático te has vuelto! ¡Sólo va a estar mi familia! ¿No recuerdas la última vez que vinieron todos? Hubo una discusión, sí. Unos son de derechas y están a favor del gobierno. Otros son de izquierdas y están en contra. Lo peor no es la política, es la comida. A mi madre le sientan mal el cordero y la ternera. Y tu cuñado es alérgico a las aves. O sea que... ¡Adiós pavo relleno! Encima mi hermana se ha hecho vegana y no puede probar ni los huevos. Lo que faltaba. Ponemos zanahorias, puerros, tomates... Y que cada cual se los aliña a su manera. ¡Menuda cena! Se me olvidó decirte que para el postre vienen los compañeros de la oficina. No te preocupes, les digo que traigan ellos los turrones, el champán y las uvas. Yo desaparezco. Me voy a un hotel. Diles que tuve un compromiso en el extranjero y que no pude volver. Oye, ¿qué día soy? Estamos a 28. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pero qué tonto soy! ¡Te lo has creído! Menos mal que era una broma. El 12 de octubre de 1492 El 3 de mayo de 1808 El 18 de julio de 1936 El 19 de junio de 2014 Dime, Luis, ¿tenéis algún compromiso para Nochevieja? No, pensábamos quedarnos en casa. Estamos muertos de cansancio. ¿Por qué no venís y lo celebramos juntos? Gracias, de verdad. Pero Carmen dice que quiere acostarse temprano. ¿Ni siquiera vais a tomar las uvas? Bueno, eso tal vez. Pero después de las 12, a la cama. Cenamos algo rápido, no muy tarde, y después de medianoche volvéis a casa, ¿de acuerdo? No sé, es que nos hemos puesto muy gordos con las fiestas. Venga, un corderito al horno no le sienta mal a nadie. A Carmen le da asco el cordero. Bueno, pues ¿qué te parece un pavo relleno? A Carmen no le va a gustar tampoco. ¿Qué pasa? Se ha hecho vegana. No es eso. Es alérgica a las aves. No es un problema. A ella le damos un poquito de ternera picada y un tomate aliñado con aceite de oliva. ¿Te parece? Bueno, se lo digo y te vuelvo a llamar. ¿Vale? Ah, se me olvidó decirte que para el postre vienen los compañeros de la oficina. Entonces no, lo siento. Siempre hay discusiones con ellos. Son muy de derechas, es verdad. Sí, y ya sabes que Carmen es muy de izquierdas.